¿Quién es el que puede curarse? ¿Y quién es el que puede curarse? El que cree que puede curarse. Hay un lugar en nosotros, en el universo, lo que pasa es que no hago culpables. Yo mismo, si tengo un ataque de riñón, no sé cómo curarme si no es. Pero hay un lugar en el universo de nosotros mismos, que nos oculta en nosotros, donde nacen las enfermedades y las enfermedades. Lo que pasa es que no tenemos la clave toda aquí. Y para empezar a entenderla, hay que empezar a entender esto. Si yo digo, no, yo soy el eje del mundo. Yo soy el señor del mundo, yo tengo las claves del mundo. Y como la clave del riñón no la tengo, no hay clave del riñón. Ahora yo digo, no, yo soy un elemento del mundo de los millones que puede haber, yo soy uno. Yo no tengo la clave del riñón, pero la tiene el vecino. Yo no admito que hay vecinos, pero la gente no tendrá clave del riñón. Pero si la gente no tiene vecinos, entonces está lleno de vecinos. El mundo del espiritual, el mundo del pensamiento y el mundo del amor. Y está bien raro que el día en que el hombre sepa el secreto y diga, mi enfermedad del riñón nace ahí, a lo mejor sería en la manzana de Eva. Entonces tú le quitas la manzana de Eva y la suba la otra. Pero ¿y esto cómo? Cuando estemos ahí, esto será posible. Ahora no es posible. Pero son posibles muchas cosas. Por ejemplo, al revés. Tú puedes ahora con tu vida y tu forma de ser, con tu forma de descubrir el mundo, por ejemplo, evitar que padezcan de riñón tus hijos, tus hijos que serán tataranietos de tu vida. Por ejemplo, con la infección o con la herencia. Quizá ahora en las fiestas de Pascua sería bueno recordar un hecho que llama siempre la atención. Yo creo que también ya no está aquí alguna vez. La resucción de Cristo es otro tema también, ¿verdad? Ya, ya, ya está aquí. ¿A Cristo resucitó? ¿Y quién le vio? Los evangelistas cuentan que le dieron resucitado. Resucitar no le dio ninguno, ¿eh? ¿Resucitó? ¿No estaba nadie? Cuando Magdalena la primera fue al sepulcro y la dosa corrida allí. ¿Y tú lo has quitado? La presión resucitó. Nadie lo resucitó. Anda pues, mira. ¿Está bien? La presión de Cristo no sucedió. Lo sucedió para ti. Estos no son unos que no van a dejar. No sucedió en ningún lugar. No sucedió en el espacio sin estar. Esa es la dimensión de lo individuo, de Dios. Ni sucedió en ningún tiempo la resurrección de Cristo. Sucedió en la eternidad donde no hay tiempo. Pero a Cristo le dieron resucitado porque se aparecía. Pero resucitar no le dio nadie. Porque estas cosas suceden por aquí. Como cuando yo me muera y resucite, no me darán a Dios resucitar. Estoy fuera de aquí. Y aquí es el hombre que se cree que su mundo es el único mundo. Pero cuando yo resucite, viene a Dios. Espera un momento y voy a resucitar aquí. Que la gente no ha resucitado. No ha resucitado. No ha resucitado. Se va a tratar de los tiempos y del espacio. Que conmigo. De la realidad. Dios conviene recordar que no solo eso. Que Cristo resucita y nadie le dio. Nos vemos otra cosa. Se llama mucho la atención. Los evangelistas dicen que sí, Cristo que resucitó y Él es Dios. Se apareció. ¿Y a quién se apareció? A María Magdalena. Claro. Se estaba enamorada de Él. Y a su madre. Claro. Se esperaba. Y a Pedro. Claro. Como tenía el presidente de la República. Y a Juan. Claro. Oye. Y Cristo que era tan guapo. ¿Por qué no se le fue a Pilato? Y le dijo. Oye, representador del género. No. Del interio romano. Tú que te lavaste las manos. Aquí me tienes. ¡Hala! A ver cómo te arreglas conmigo. Se apareció a Pilato y le convertió. Hubiese sido sonado. En el interior romano. O por qué no te voy a caipar. El rabiduro. De pelar. Y le dijo. ¡Hala caipacín! Estoy aquí resucitado. A ver cómo te arreglas conmigo. ¿Eh? No. Se apareció a los que estaban conquistados. Los conquistados. Natalena. Los tontos del barrio. Los duros. A ninguno. ¡Hala! Mira. ¿Por qué no se le presentó a mí? No. 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 Cristo se presentó. ¿A quién? A los que tenían ojos para vivir. A los que no los tenían ojos. ¿No? No. Cristo. Está aquí resucitado. Si tú le aquí miras para mí. No le ves. Eran los únicos. Pero Pilatos. Ni Caipras. Todavía miraban para acá. Creían que el mundo era suyo. No. Miraban para ellos. No le creían. Es decir. Cristo no podía ser visto más que por aquellos que creyeron. Porque eran los que le querían ver. Entonces yo tengo que terminar. Y en cambio no fue visto por aquellos que no le dieron. Porque no le querían ver. ¿Qué es entonces lo que hace? No crea en lo infinito o no crea. El que quiera o no crea. Yo. Esta es la grandeza del pensamiento metido en la materia. La materia es inerte. Es poderosísima. El universo es material. Pero el pensamiento de la materia es más poderoso. Tan poderoso. Que el pensamiento determina la materia. La materia que es mi cuerpo. Está habitada por el pensamiento. Cuando digo. Yo voy a aceptar ahora. Que la alegría es posible. Ya. Y la dieta levanta. Voy a por un empecinista. Y a amargar la vida a mis compañeros y a mi familia. Lo van a pasar. No. Voy a cerrar los ojos. Y de no hay luz. No hay luz. Voy a abrir los ojos de par en par como ventanas. Y te digo. Que solo el de mi. A ver. Y te digo. Que el pensamiento. Que viene de aquí. Un bajo. Pero viene de aquí. Recoge. Te digo. Determine la materia. Si yo quiero estar sano. Lo estaré. Y repito. Todavía no se la clave. Pero ese. Estar bien. Si quieres todo esto. Si quiero estar enfermo. Lo estaré. Si quiero no morir. No morir. De Cristo enseñó el camino. y si quiero morir si quiero pasar por la vida y dejar detrás de mí un rastro de luz y si no, no lo hay o sea que la materia que soy yo está dominada totalmente por el pensamiento que sí, que es hijo de este mundo que no conocemos que es inmensamente poblado de realidades ¿se acuerdan que San Pablo tenía un problema con los de Jesús y los Corintios eran viejos los del mundo griego decían que, como nosotros el mundo de los planetas los siete que conocían ellos era el mundo de los cielos ya había siete cielos y la tierra que era sublunar la luna y le dijeron a San Pablo cuando Jesucristo cuando resucitó y subió al Padre al cielo ¿en qué cielo se quedó? primera pregunta segunda pregunta y resulta que el hombre cuando muere había de pasar de la tierra por todas las órbitas de los astros hasta llegar al cielo pero las órbitas de los astros están pobladas o sea que tú sabes con la primera órbita digamos la luna que decía en él pero ponde aquí Saturno bueno pues esta cuando vas por aquí como el cielo está ahí te has de subir por aquí aquí hay aduanas aquí hay dos demonios negros son dos amigas como tenga donde agarrar la cabeza bueno pues te logras pasar estás un poco desprendido bueno pasa ya por aquí son cuatrocientos demonios negros que están puestos aquí de plantón a ver le preguntamos ¿quién nos garantiza que salimos del mundo con un perro suficiente para pasar una ruana y otra hasta siete y llegar al mundo y San Pablo ¿ah? quizás que esto es importante pero esto nos demuestra lo que es la lección que quería dar esta tarde San Pablo dice cuando Cristo subió al cielo Cristo es hombre y Dios es hombre Cristo resucitado como hombre sometió a sus pies toda potestad poder dominación o sea que cuando Cristo pasó se cargó todas las aduanas de todas las esferas de forma que el cristiano que sube para arriba con el cuerpo de Cristo no tiene aduanas pasó lo cual quiere decir San Pablo a mi día que todo esto está poblado de espíritus equipados potestades poder dominación todo esto está poblado de habitantes este mundo está inmensamente el hombre el hombre que viene de la tierra apenas salió de la materia con un poco de lanzamiento muy tímido se ve ¿qué pasa? viene un ángelón de esos de dos millones de años donde vas guapo y Pablo dice pues el hombre se estira y dice voy arriba porque uno como yo ya pasó y yo ¿qué pasa? repito que para San Pablo por tanto todo este mundo está poblado y todo lo que hace el hombre tiene dimensiones que repercuten en la realidad digamos por tanto que si hay mal y bien ahora el pecado del hombre y el bien del hombre que se presenta bien para estas cosas segundo obrar como si estas cosas no fueran verdad es pecado y tercero cualquier cosa que estropee esta situación de realidad perfectamente ponderada también es pecado pero al revés cualquier cosa aunque sea mal que para el hombre está bien hecha como el pensamiento esto domina la materia pero el hombre que quiere hacer el bien hace y el hombre que quiere hacer el mal hace y la materia está en doce lo pensamiento que el hombre que quiere hacer el bien y hace el mal queriendo hacer el bien lo que sabe es el bien y que el hombre que quiere hacer el mal y al querer hacer el mal hace el bien lo que sabe es el bien bueno el hombre que quiere hacer el bien hace el mal pero quiere hacer el bien lo que sale es el bien y si tú quieres hacer el mal aun cuando hagas el bien lo que sale es el mal si quieres lo que tú quieres es la palabra querer lo que tú quieres es lo que termina tú quieres hacer el bien pero haces el mal ¿qué es lo que vale? lo que haces o lo que quieres lo que quieres hay que poder y tú quieres hacer el mal y haces el bien que es lo que triunfa lo que quieres es lo que hace luego el hombre conoce el pecado y va a reconocerse a su grandeza ¿por qué? porque puede determinar porque el bien no es porque bueno no es malo sino sacar de sitio el hombre que está sacando de sitio es malo y el hombre que hace las cosas en su sitio espero que haya quedado más o menos claro lo que tenemos creo que a la realidad gracias que cuando se habla de los pecados contra el espíritu ¿esos serían los pecados contra el espíritu? bueno eso no hay más que uno pero se numeraban siete y luego tres y ahora es uno pecados contra el espíritu significa sencillamente hacer del hombre el centro el hombre que hace el centro de sí mismo y niega todo aquello que desconoce el último negarlo claro que quizá negar no parece tan fuerte como pecar yo quiero insistir otra vez en esta idea de pensamiento si tú matas un hombre cuando lo ves muerto lo has matado en cambio si tú quieres matar un hombre y no le matas como no lo ves muerto no has pecado la intención hombre que horrible esta es la grandeza del hombre ¿no te das cuenta? esta es la alabanza del hombre el hombre es de tal categoría que su solo pensamiento decide las cosas por lo tanto el día que yo yo planifico matar a mi vecino y el día que yo mato a mi vecino sin querer el hombre no lo ves 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 el hombre no lo ves así que el pecado contra el espíritu es desconocer que este mundo de lo espiritual es un mundo totalmente poderoso inmenso y que en nosotros solamente nos pilla como una gotina de pensamiento ya nos hace los reyes del universo por este pensamiento porque lo material en nosotros es más débil que en un pinó que en un ciprés lo material es lo espiritual o el pensamiento lo decía Decardo que no es así grande y el pensamiento es la última gotita de todo este inmenso mundo de ser que desconocemos y el negar que el hombre resuena en todo esto es de acá lo contemos ¿Qué pasa? Últicamente cuando más se amplía la ciencia y la ciencia y la ciencia y la ciencia como podemos ver el día y cuando más se amplía la ciencia y la ciencia la gente que me ha imaginado el día no habla de los vecinos o sea quiero decir yo creo que estamos en uno de los momentos que más de los demás y más de los demás y más de los demás y más de los demás ¿Qué pasa? Ahora se ve que todo eso era positivo porque viene un poco absoluto y de que la gente era todo por la pariente. Yo le quiero decir, ¿usted cómo puede ser que no puede ser tan desarrollado? ¿Usted cómo cree que no ha habido ninguna cura? ¿Hay un miedo que no ha habido ninguna cura? ¿No puede ser que haya pudiado dar una cura? ¿No puede ser que haya pudiado dar una cura? ¿No puede ser que haya pudiado dar una cura? Lo que pasa es que la historia no es rectilínea. Si la historia fuera una línea, pues esto sería partir del juzgar, es decir, los griegos, en los tiempos de Platón, siglo V antes de Cristo, vieron más que nosotros estábamos avanzando. Si fuera rectilínea, si fuera una línea, la historia avanza en tic-tac, en sí y no, en tesis y en tesis y en síntesis. Esto quiere decir que el hombre sí avanza, pero avanza sí y no. De forma que hoy la ciencia es puramente material. Y por tanto está creando aquí dentro un eco totalmente negativo porque está realmente mintiendo y engañando a la ciencia. Pero, sin embargo, este estado de la ciencia que nos dura desde el XVIII, más o menos hace doscientos años, este estado de la ciencia que es puramente material y que repercute negativamente en todo el universo, ¿de usted por qué? Porque gracias al XVII, XVIII, las ciencias ahora se han independizado de la teología. Desde la era media hasta ahora, la teología mandó. Una vez las ciencias eran tímidas y además se reciban por tantos. Y ha llegado un momento en que las ciencias independientes han dicho, por ejemplo, la economía o la astronomía o la medicina o la física han dicho, no, no, yo soy independiente, yo tengo mi campo. Claro, entonces la física no es por su campo, que es inmenso, es este puntito pequeñito, pero es inmenso. Se mete por ahí y al fin descubre tal cantidad de mundos, como el químico, otros tantos, el diólogo, otros tantos, que se emborrachan en su mundo. Y como es tan inmenso, no tienen tiempo ni humor para abrir la ventana y decir, este mundo es inmenso, pero si ya mira para arriba, esto no lo es. ¿Por qué? Porque antes era al revés. La teología venía de aquí e imponía su yugo a toda la vida. Y ha llegado un momento en que las ciencias independientes. Con lo cual, curiosamente, las ciencias no biológicas se llaman ciencias y la teología no se llama ciencias. Hay una reivindicación positiva de las ciencias. Pero el positivismo tiene malos resultados porque mientras termina en sí, es negativo. Ahora será positivo, pasado mañana, cuando las ciencias, todas ellas, como ya está haciendo la física, la ciencia ya llega a descubrir la meta física. Ya se enfoca en las realidades que son materiales y posiblemente tendremos una ciencia. Ahora estamos en un mal momento. La trinidad de Dios. Sí, pero diga Dios, porque la trinidad es un aspecto de Dios muy nuestro, muy para ser explicado a nosotros. Dios, Dios, uno y trino, o uno, el ser, lo que es, todo es eso. O sea, si todo se reduce, si quieres coger todo esto, es decir, un nombre, el ser. Esto es ser. Desde aquí, a la vida, todo esto es ser. Desde ser conocemos dos modalidades. Pero todas las cosas son trinas, por tanto, como las cosas son imagen de Dios, si Dios destino, las cosas son trinas. Y si las cosas son trinas es que Dios destino, y hay que explicarlo así, pero esto ya no lleva un poco más. O sea, es salir del ser. Pero no hay nada que yo pueda plantearte. Pero real no significa que sea material. Vamos a ver. Si yo pienso una montaña de oro, es que hay una montaña de Dios. No, no. Si yo pienso una montaña de oro, significa que la montaña de oro que yo pienso en mi pensamiento es real. No que sea material, es que la materia apenas es real. Es más que si existiera. Si era la raya para todo lo que yo, sería algo real. Que un pensamiento mío de una montaña de oro, el pensamiento es más real que la materia. El pensamiento es casi material. Un pensamiento puede mover todo el mundo. Y todo el mundo no puede mover todo el mundo. Con el sentimiento es otro tema. Yo he hablado del pecado como objetivo dentro del mundo de la realidad. El sentimiento ya es la objetivación de la subjetiva. O sea, el mal que yo hago, sentido por mí, es el ser. Pero también, el sentimiento del pecado es otra cosa, que es al revés, que fue el que estudió muy bien. Y el mal que yo no hago, o sea, el bien que hago, mal interpretado por mí, puede crear sentimientos. Pero todo lo que yo sentimiento he oído, porque es puramente sujeto. O sea, yo puedo hacer el mal sin tener sentimientos. Y si a mí me han enseñado que lo mejor es perseguir a muerte a los moros. Nuestros abuelos de allá, José, José, Paco o Moro, Y si usted se sube a un campanario con el papa, y el papa le dice, tírate abajo. Y dice, no me tiro, con la autoridad que me da el papa, tírate abajo. Y dice, no me tiro. Y al final que no se tira ahí, baja, a que a lo mejor por la noche la otra una iglesia, aunque puede decir, pero es que confesar por Dios, es desobedecido al papa, o no. Puede usted tener sentimientos de pecado, yo creo muy bien, desobedecido al papa, y no tiramos el mal. Si el mal no puede ser el bien, ¿verdad? No, pero yo puedo hacer el bien y tener sentimientos de pecado. Es un mal que sea. Yo puedo hacer el mal y tener sentimientos de pecado, que es un objetivo y pervertido. Y yo puedo hacer el mal y no tener sentimientos de pecado. Y esto es falta de sensibilidad espiritual. Lo que siempre se ve es el sujeto. La sensación de haber perdido el culpa o haber perdido. En cambio, el pecado en sí no es más que esto. Se debe entender que el mundo del hombre es el mundo del hombre, o el mundo del hombre. Todo lo que el hombre hace, que no la dimensión de la vida, es el cuerpo. No, no se puede explicar. Solo lo sabe cada hombre. Lo que pasa es que a veces cada hombre no lo sabe. Pero solo lo sabe cada sujeto. Por esto, el Cristo que me dijo tan arriba, decía, no juzguéis si no seréis juzgados. Está terminantemente prohibido juzgar a Jesús. Sobre todo con las dimensiones de uno. Porque tú tienes unos metros y unos metros que no puedes juzgar. Ahora, uno mismo se puede juzgar tampoco, hay criterios. No, depende de la forma. Pues si tú a lo mejor tendrás el metro más estrecho y te medirás con más estrecho, tiene el vecino que irá con otro metro más ancho. Pero tú no puedes juzgar al vecino ni el vecino a ti. Y además, tú a ti misma, difícilmente te puedes juzgar. Porque dependerá también de los metros que hayas recibido en tu formación en la escuela. Por eso el tema de la responsabilidad es muy intenso. Cada uno sabe si esto está bien o está bien. Y si no lo sabe, a veces. Porque nadie se lo puede decir. ¿Qué? Pero práctica, como en todo caso, poniendo conceptos de la impunición. Si tú me dices que muchos no lo saben, yo creo que no. Pero eso muchos no lo saben. Depende de que la humanidad está verde todavía y hemos entendido. Muchas gracias.